Muy buenas chicos, hoy veremos un vídeo que la verdad es un poco de risa, un poco de conspiración, parece algo conspiranoico, ¿por qué? Porque todos sabemos que los móviles nos espían, quien diga lo contrario es que no usa un móvil teóricamente inteligente. Bueno, ¿qué ocurre con los móviles y con todos estos servicios? Pues que a veces estamos hablando con alguien o por una red social o por teléfono o simplemente tenemos el móvil ahí apoyado, estamos hablando con otra persona de un producto casualidad que ese mismo día, unas horas después o el día después, empiezan a llovernos anuncios por todas las redes sociales, por todas las páginas, por todos los sitios, donde tenemos asociada la misma cuenta que en el móvil, sea PC, ordenador o sea también el móvil. Y nos empiezan a llover anuncios de lo que hemos hablado, hemos visto, pues sí, eso es real. Pero bueno, muchos no sabéis dónde mirar, qué os espían, cómo os espían y todo eso. Bueno, pues sabéis, lo que os vamos a enseñar es ver lo que sabe meta de vosotros, lo que os pía y cómo quitarlo o desactivarlo. Porque ahora hablamos de ello, veréis todo eso. Bueno, siempre está claro que ahí abajo tenéis dos grupos de Telegram, o sea mi canal de Telegram, donde vais a estar enterados siempre por orden de todo lo que vaya sacando en el canal y no os voy a avisar de vídeos de hace tres o cuatro años como hace YouTube, no, ahí lo tenéis para verlos ordenaditos. Y luego tenéis un grupo que se llama La Cantina, le llamamos así porque es para pasarlo bien, ayudaros y todo eso. Cualquier duda, sugerencia o por lo menos que os escuchen y no os muelan a anuncios, ahí lo tenéis en Telegram, ahí sí que os vamos a ayudar con la tecnología, con todo lo que queráis. Si no, pues pasamos un buen rato. Bueno, vamos a empezar con el vídeo y vamos a ver cómo se hace. ¡Ey, ey, ey! ¿A dónde vas? No te olvides suscribirte para estarte enterado de los próximos vídeos y los próximos sorteos. ¡Ey, ey! Activa también la campanita, si no, no te enterarás. Y también de paso dale un like. Bueno, desde hace unos meses o un año, bueno, hace un tiempo, Beta nos obligó a los que queramos usar Telegram y Facebook a comunificarlos y que estén juntos. Bueno, una cosa así rara. ¿Por qué? Lo vais a ver en este vídeo. Para poder, pues que tengamos que aceptar unas, bueno, unas normativas, unas cláusulas especiales. Si no, nos cierran Facebook y nos cierran Instagram. Ambas, ambas. O sea, si no lo aceptamos, o sea, lo han como unificado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues bueno, tenéis en un sitio que os voy a mostrar ahora, donde os aparece exactamente todo lo que os espía en el móvil, porque no le estáis dando permiso para que os espíe Instagram y Facebook, sino para que os espíe todo el móvil. Ahora lo vais a ver. Bueno, y os voy a enseñar dónde se encuentra eso, cómo se anula y cómo se bloquea. Lo que sí que tenéis que hacer y tener muy claro, antes de empezar con todo eso, que ahí abajo tenéis un botón de suscribiros, like, campanita, pulsarlo, porque desde aquí siempre os vamos a escuchar, os vamos a apoyar y no os vamos a meter anuncios. Bueno, YouTube sí, nosotros nada. Bueno, chicos, pues vamos al vídeo a ver cómo se hace. Perfecto, chicos, entramos a nuestro Instagram. Aquí arriba de todo, las tres rayas, centro de cuentas, tu información y tus permisos, tu actividad fuera de la tecnología de meta. Entonces, si pulsamos en actividades recientes, veremos todo, todo lo que nos ha cotilleado. Bueno, yo ya lo borré anteriormente, por eso solo me ha cotillado esto. Entonces, lo que tenemos que darle es darle para atrás y aquí donde pone desconectar actividad específica. Y desvincular todas las actividades anteriores. Pulsamos ahí. Perfecto, ya las tendríamos desvinculadas y administrar actividades futuras. Le damos aquí y desconectar actividades futuras. Desconectaremos la información que las empresas y organizaciones nos envíen sobre su interacción con ellas. Le damos ahí para que no nos vuelva a espiar. Perfecto, y así no debería de espiarnos nunca más. ¿Cómo sabéis si os espía? Pues andáis uno o dos días con el móvil y volvéis aquí con este vídeo a revisar si os han vuelto a espiar. Pero deberían de dejar de espiaros. Bueno, ya lo habéis visto. Los que lo hayáis encontrado, lo hayáis visto, ponedme ahí abajo qué pensáis de todo esto, qué os estaba espiando y todo. Y si no, también podéis pasar por allí, por Telegram, por la cantina y lo comentáis. Pero es un poco de risa que nos quieran robar tanta información para luego llovernos anuncios y lo que ganan con ello, obviamente. Pero sí, me parece un poco de risa porque si os fijáis nos escuche y nos roba información de todo el móvil. Por lo cual es muy importante que si no queréis que esto ocurra, que lo bloqueéis y no dejéis que os espíen así. Bueno, hasta aquí es el vídeo de hoy. Sabéis que aquí siempre tenéis las noticias, les daréis todo para estar siempre enterados, ayudaros o cualquier duda que tengáis ahí abajo o en la cantina de Telegram. Os ayudamos en directo en la cantina, no solo yo, sino más gente que está por ahí, el Jedi. Un saludo al Jedi, que esta es una noticia que me pasó hace tiempo el Jedi, pero estuvimos esperando un poco para sacarla. Y ahora, pues nada, la sacamos y también tenéis ahí abajo en la cantina la página del Jedi, todo eso, donde tenéis también las noticias que complementan a este canal, a este canal de YouTube. Bueno, espero que os haya gustado y sobre todo, ¡Nos vemos! ¡Suscribiros, like, campanita! Un fenómeno sin igual Hablando de tech con mucha pasión Siempre con una sonrisa y buena vibración ¡Ultra Tecno! ¡Ultra Tecno! Tus vidas son lo mejor ¡Eso es verdad! Tecnología, risas y diversión ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!